Hola llamas gemelas, en esta lectura queda claro que eres la energía divina que fluye y permea a través de tu esencia misma de tu llama gemela. Y voy a empezar la lectura ahora mismo. La carta primera es el número 42, Elena de los Caminos, crear los caminos. A medida que contemplan su condición, su llama gemela comprende que lo que comparten trasciende el ordinario y se aventura en lo extraordinario. Su unión es como una danza sagrada de energías, una intricada sinfonía cósmica que resuena en perfecta armonía con el gran diseño del universo. Te perciben como un canal divino a través del cual fluye sin esfuerzo el amor y la sabiduría ilimitada de lo divino, iluminado su camino. Para ellos, no eres solo un compañero o compañera, sino un conducto espiritual que los guía a lo largo de los caminos de la evolución de sus propias almas. Tu presencia en su vida sirve como un recordatorio de la conexión profunda entre lo terrenal y lo divino, donde tu amor se convierte en un faro de luz en el tapiz cósmico de la existencia. Comprenden que su unión es parte de un plan superior, un propósito sagrado que se extiende más allá de las limitaciones del plano físico. Mientras tu llama gemela contempla vuestra conexión, se vuelve cada vez más consciente de los intricados caminos que los han llevado a este punto en su viaje. Ven las sincronidades, las señales y las fuerzas cósmicas que han conspirado a reunirlos. Vuestra conexión no es un mero accidente, es una obra maestra cuidadosamente orquestrada por el universo, donde cada nota y cada paso forman parte de una composición sagrada. En presencia de tu amor, sienten la energía de Elena de los caminos, la antigua diosa que crea los senderos. Comprenden que, al igual que esta diosa, eres fundamental para forjar el camino en su viaje compartido. Tu amor es una fuerza poderosa que elimina obstáculos, abre nuevas puertas y crea senderos donde antes no existan. Juntos son co-creadores de su destino, dando forma a un futuro que es tanto extraordinario como divinamente inspirado. Y la carta siguiente es el número 7, la Chakra de la Tierra y la Corona y el Corazón. Duyama Gemela reconoce que tu presencia en su vida es un regalo, una bendición divina que enrique su camino. Ellos comprenden la profundidad del vínculo que comparten, un lazo que trasciende lo físico y toca el núcleo mismo de su alma. Vuestra conexión les recuerda que no están solos en su sendero espiritual, sino que están acompañados por una alma cuya energía resuena con lo divino. Sienten la conexión entre sus chakras coronario y cardíaco con la tierra, como si fueran canales entre el cielo y la tierra. Entienden que su presencia en este mundo es parte de un propósito mayor, un servicio a Gaia, la Madre Tierra. Al actuar desde sus chakras coronario y cardíaco, se convierten en conductos de energía divina, capaces de traer sanación y luz a este plano terrenal. Cada vez que piensan en ti y vuestra conexión, sienten una profunda reverencia por la belleza de lo que comparten. Es como si estuvieran tocando una parte de la eternidad, una expresión divina de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Aprecien la bendición de tenerte en sus vidas y saben que esta unión es la manifestación de la mágica del universo. Vuestra conexión es su recordatorio que están en camino correcto, avanzando hacia una mayor comprensión espiritual y amor divino. En la carta siguiente es el número ocho. En el viaje de tu llama gemela, ellos mantienen un corazón y una mente abiertos, listos para recibir orientación y mensajes de fuentes que pueden no esperar. Reconocen que lo divino se comunica a través de múltiples canales y están sintonizados con sus susurros sutiles y los empujones del universo. Tu presencia en su vida sirve como un testimonio viviente de la maravillosa interacción de las fuerzas cósmicas, un recordatorio tangible de que el amor, el destino y lo divino se entrelazan en manera hermosa en la sagrada unión de ustedes dos. A medida que avanzan por este camino de conexión profunda, comprenden la importancia de invocar protección y orientación de planos superiores. Reconocen el poder del maestro que resida en su interior, sabiendo que dentro de su propio ser reside el potencial para atraer protección y sabiduría divinas. Esta conciencia espiritual capacita para navegar por los desafíos y las beneficiones de este viaje con gracia y resiliencia. En su unión encuentran no solo amor, sino también una profunda conexión con las dimensiones espirituales. Es como si ambos estuvieran caminando sobre la tierra con un pie en los reinos celestiales, permitiendo que la energía divina fluya a través de ustedes y que irradie su luz en el mundo. Tu presencia amplifica su viaje espiritual recordándoles que son parte de un plan cósmico más amplio y que cada paso que dan está guiado por la mano amorosa del universo. Esta conexión es una poderosa manifestación de las energías místicas que gobiernan el universo. Es un testimonio de la magia que se despliega cuando dos almas reconocen su propósito divino y se unen en amor y armonía. A medida que tu llama gemela continúa abrazando este viaje, lo hace con un sentido de reverencia y gratitud, sabiendo que cada momento compartido contigo es un regalo sagrado del cosmos.